de niño se sueña con esto félix torres motivado por ir al mundial de catar el defensa central de santos consiguió el pase al torneo con ecuador tras empatar con argentina tras empatar con argentina y conseguir el pase directo al mundial de catar el defensa central ecuatoriano de santos félix torres regresó este jueves a la comarca lagunera para reincorporarse al trabajo con el plantel muy motivado por lo que ha logrado con su selección previo al ensayo en el tsm el defensor expresó el sentimiento que le deja haber logrado ese boleto muy contento feliz de ser parte de ese sueño de esa clasificación uno de niño ha estado siempre en el ando y soñado eso veía a los mayores luchar por un pase al mundial y ahora nosotros con un trabajo arduo estamos mereciendo esta clasificación destacó también la clasificación de méxico y señaló que con cacaf también es competitiva en todos sus torneos como en sudamérica por lo que considera merecido por el trabajo que se hace siempre en busca de mejorar que es lo fundamental esa clasificación es producto de esfuerzo y desarrollo dijo ahora se desprende de su selección y se ha metido de lleno en el compromiso del próximo domingo en el estadio corona donde santos recibe al pachuca resaltando la preparación que hace el cuadro lagunero enterado de que ha tenido una excelente semana yo también me preparé con mi selección para regresar a mi club y aportar ir creciendo y con el objetivo que tenemos trazado en cuanto a encarar a tusos torres mencionó que santos está trabajando en la forma de jugar del entrenador eduardo fentanes adquiriendo ese estilo de juego así que creo que será un lindo encuentro con pachuca el profe almada nos conoce nos entrenó a todos nos enseñó muchas cosas y sabe muy bien el potencial de cada uno de los jugadores que conforman santos laguna y de nuestra parte trataremos de que no haya una falencia al conocernos a nosotros hay que tratar de hacer nuestro juego y lo que nos pide el profe fentanes admite que para él es muy especial enfrentar a almada ya que fue el técnico que confió en él que vio esa virtud para potenciarla estoy agradecido con él y siempre lo estaré por el jugador que soy como persona es un técnico que primero trabajó en la persona y luego en el jugador me enseñó a estar fuerte en momentos difíciles así que será un partido lindo será especial tener a ese técnico que te dio la confianza que te me apoyó y me sigue apoyando donde esté yo trataré de dar lo mejor de mí el domingo el defensor resaltó que guillermo les enseñó a no conformarse a salir de la zona de confort trabajar mucho en lo mental fortalecerse para soportar ese dolor cuando sufran algún golpe y así dar lo mejor también hacer jugadores constantes intensos y nunca darse por vencidos santos laguna trabajó la tarde de este jueves ya con los seleccionados luego de la actividad en fecha fifa con sus respectivas selecciones como fue el caso de félix torres harold preciado y carlos acevedo la única posible baja sería la de borriarán quien ha estado entrenando por separado toda la semana el uruguayo tiene una lesión en los aductores que se presentó desde el partido ante el puebla y que no ha podido superar a pesar de la pausa de clausura 2022 de momento el club no ha enviado un parte médico para confirmar si se trata de una lesión de mayor gravedad no obstante se espera que sea este sábado que el cuerpo técnico decida si podrán contar con el jugador o quedará descartado para el juego ante pachuca hasta ahora borriarán ha jugado el 99 por ciento de los minutos posibles pues ha sido titular en los 11 partidos disputados y solo ante pumas y tijuana salió de cambio a pocos minutos del final el uruguayo es una pieza clave para los laguneros y lleva dos goles y tres asistencias en cuanto a santos laguna recibe a pachuca en busca de arrebatarles el liderato y además regresar a zona de repecha los gureros están en la posición 13 con 12 puntos los mismos que los pumas pero una peor diferencia de goles por lo que necesitan ganar y esperar que los universitarios pierdan para recuperar terreno